Tu número 5, ¿quién sería? ¿Cómo andas, Beto? Mira, la verdad es que hay mucha paridad y no fue nada sencillo elegir. Yo me basé mucho también en el buen torneo que tuvieron en la edición anterior y voy a elegir como lugar número 5 a León, que creo que se reforzó bien y sigue manteniendo una base de buenos futbolistas. Correcto. Después de la salida de Pisi, que ahora dirige a la selección de Chile, campeona de América, yo voy a ir con el equipo rojo de Toluca. ¿Qué dónde está el Toluca? Aquí está el equipo de Toluca, que estrena técnico en la figura de Hernán Cristante. Creo que es un equipo competitivo, fuerte, que vino a menos claramente con Cardoso en la última etapa de Pepe Cardoso en el torneo anterior, pero creo que el Toluca es un equipo competitivo y lo coloco ahí como número 5. ¿El 4? La cuarta posición, evidentemente hay que ponerlo, y digo porque los tres primeros los tengo muy claros, pero en la cuarta posición el vigente campeón tiene que ocupar un lugar importante, el caso de Pachuca. Aquí pongo al Monterrey, el equipo de Rayados, que hizo un gran torneo en la fase regular, era favorito para muchos para ser campeón en la campaña anterior. Sin embargo, la desconcentración, las cosas del fútbol, hicieron que a pesar de ser favorito, de estar en casa, perdiera aquella gran final ante el equipo de Pachuca, pero sigue siendo un plantel muy fuerte, con un buen técnico como Antonio Mohamed, Monterrey en el cuarto lugar. Tras un fracaso importante, tendrá que reivindicarse, se reforzó como pocos, y tiene un plantel muy vasto, mucha calidad, habrá que ver si la propuesta del técnico corresponde a la materia prima con la que cuenta, pero es imposible no considerar a Tigres entre los tres primeros. Pero también Tigres, una plantilla muy poderosa, un equipo sobrado de capacidad, de calidad, un equipo además muy bien dirigido por un hombre que lleva muchísimos años en el fútbol mexicano, y que a pesar de un cierto desgaste, se mantiene ahí al frente la dirección técnica del equipo de los Tigres, yo también lo coloco en tercer lugar. Pues ya, y tu número cuatro es mi número dos, hablabas ya de Monterrey, se confirma que es un plantel sólido, ya está Píriz en el equipo, un paraguayo que fortalecerá la línea de fondo, se reforzó puntualmente en lugares del campo donde necesitaba fortalecerse, y acompañado de grandes figuras y referentes como son Cardona, Pavón y muchos otros que seguirán representando este equipo y que es uno de los candidatos. No podemos dejar de pensar en el vigente campeón del fútbol mexicano, yo pongo ahí al Pachuca, el actual monarca del fútbol mexicano, conservando una base sólida de veteranos, de jóvenes muy valiosos que seguramente serán material de exportación el día de mañana, yo coloco ahí al Pachuca, el campeón, en segundo lugar. Perfecto, y es evidente que el Centenario va a generar presión en este equipo, pero está también muy bien reforzado, ahora tiene alternativas, puede jugar con línea de cinco sin problemas, puede hacerlo con cuatro en el fondo, como más cómodo se sienta Ambriz, ahora no habrá pretexto, además en el último tercio también se reforzó este equipo, en la figura de Ibarra también encuentras a un volante de ida y vuelta que le va a dar mucho fútbol y seguramente gol, porque tiene constante llegada al gol, América es, a mi entender, el favorito. A pesar de que Peralta estará fuera en el arranque del torneo, no precisamente en las primeras dos jornadas, pero sí en ese arranque del torneo, porque estará con el equipo mexicano en los Juegos Olímpicos, ahí está Romero, sigue Nacho Ambriz, un equipo que aspira a lo más grande, que quiere competir al máximo en los tres torneos, la Liga, la Copa y el Mundial de Clubes, el América con un gran plantel, es para mí también el favorito para ganar el torneo, que está a unas horas de empezar. Muy parejos estamos, solo una diferencia con respecto a Toluca y León. Así es, Rafa, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.